¡Vamos! ¡Vamos! Amate y se me sería un problema cuando en su piel dibujé tu huella yo no busqué de ella enamorarme y ahora no loco en este dilema porque no puedo vivir sin ella ella tampoco quiere dejarme y la quiero tanto que cuando me besan se me va la vida se me vuelve el alma fuerte su caricia solo quiero hacer la mía, la mía sonida pero nunca olvido que me pere en casa aquella que yo amo que con quien es mero siempre me ha cuidado que me quiere y que me pida yo como algo que se viva si no me cierro la otra estrella no tengo fuerza pa' decidirme ay, voy a dejar que la no me quiera porque si una de la no me deja yo de seguro voy a morirme y la quiero tanto que cuando me besan se me va la vida se me vuelve el alma fuerte su caricia solo quiero hacer la mía, la mía sonida y 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 la mía sonida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!